Música María Isabel García Volta, Consejera de Educación, Cultura y Deportes, acompañada de Alberto Anunciante, co-directora de la compañía Quitón, la solista Rosy Widerker y Santiago Martínez, director de Casa África, han presentado Carillón y el Bolo del Tempo, que se encuadra dentro del decimosexto Festival Internacional de Teatro, Música y Danza. Nueva edición de la decimosexta del Festival Internacional de Cine, de Teatro, Música y Danza. Estamos, para algunos que se hayan un poco despistados cuando nos vean en la tele, estamos en el Parque de Santa Catalina, de las Palmas de Gran Canaria, en donde va a tener lugar la actuación de la quinta compañía que asiste a este festival, la compañía Quitón, y me acompañan en la rueda de prensa el director general de Casa África, que colabora y patrocina el festival, y en concreto esta intervención de la compañía Quitón, y por la compañía Quitón, la solista y la directora. Muchas gracias por estar aquí. Como saben ustedes, el Festival Internacional de Teatro, Música y Danza, este año es un teatro eminentemente de calle, y aquí tenemos una propuesta que van a pasar a explicarnos muy novedosa, en donde diferentes tipos de arte van a estar prácticamente en el cielo, y en donde la luz y la técnica van a producir un teatro completamente nuevo quizás para nosotros, en una compañía que ya lleva un rodaje importante, pues es una compañía que fue creada en el año 1998 y que tiene un largo currículum. Aquí nos encontramos detrás una espléndida caja de música, vamos a soñar con la acrobacia, con el arte sincense, con la danza contemporánea, con la música, con la luz, es decir, una serie de efectos especiales que van a producir una sensación y unos sentimientos muy distintos al resto del arte dramático al que estamos acostumbrados. Carillón es un gran espectáculo de teatro urbano que se desarrolla entre el cielo y la tierra, gracias a una puesta en escena que utiliza máquinas en movimiento. La compañía italiana Quitom ha creado este vuelo del tiempo que encuentra en la unión entre el diseño, la tecnología y la iluminación un modo de sorprender. Es especial estar aquí hoy, es la primera ocasión que tengo de dirigirme a ustedes en público desde que he tomado posesión de la Dirección General de Casa África y estoy realmente muy impresionado, como debo decir, como primer comentario, de la intensidad y de la calidad de la vida cultural en Canarias en general y desde luego en particular en Las Palmas de Gran Canaria, con este festival, con el festival de jazz, con la temporada de ópera, con la temporada de conciertos, con el teatro, con el teatro, en general lo cierto es que estoy muy muy impresionado. Sobre el espectáculo en concreto, yo creo que van a hablar la directora y la solista, con lo cual yo voy simplemente a hacerme eco de las actividades paralelas, digamos, o africanas que van a tener lugar. Este fin de semana vamos a tener un pasacalles de origen senegalés, todos ustedes saben lo que es un pasacalles y bueno, pues es un espectáculo en el que se hace partícipe a los asistentes y desde luego pues yo voy a estar aquí con mi familia mañana viernes para disfrutar de él. Y el sábado vamos a tener la compañía internacional Kenian Boys, que aunque residentes en la península, pues como su propio nombre indica, son keniatas y lo que tienen es un espectáculo de percusión africana, conjunto con malabares, saltos, pirámides humanas, etcétera, etcétera. Y esperamos con estos dos grupos africanos complementar el maravilloso y espectacular, espectáculo valga la redundancia, italiano del que también vamos a disfrutar. No parlo italiano, no parlo spagnolo, quindi chiederé a Rosy de dirvi lo que dico. Vale, yo voy traducir. La compañía que este año compie 14 años es un mix, el nuestro trabajo es un mix de música, danza, luci, forme, acrobazia. La compañía que existe existe ya desde 14 años, esta noche propone un espectáculo que se llama Carillon, el volo en el tiempo, no? Y consiste con danza, música, acrobazia y cuenta también una historia. La ricerca de la compañía Kitomb es la unión del cuerpo con las grandes escenografías, un objetivo visual para crear casi una escena pictórica. La búsqueda de la compañía Kitomb es juntar las grandes escenografías con la con la danza, con la coreografía. Quasi a voler creare uno spettacolo visuale e quasi pittorico. Para creare un spettacolo pittorico, come un disegno. Come un disegno. Abbiamo la fortuna di lavorare con dei grandi professionisti, dai tecnici, che sono tutti guida alpine o istruttori roccia. Nuestros técnicos son todos guías alpinas y asistirán las bailarinas que van a salir en el aire. Le nostre ballerine, i nostri acrobati, sono molto coraggiosi. Las bailarinas tienen mucho coraje, veréis esta noche. E la nostra cantante solista, che ci fa l'honore di partecipare ai nostri spettacoli, che è la cantante del gruppo Agricantus. Io sono la cantante del gruppo Agricantus e lavoro desde molti anni anche con la compañia Kitomba in questo spettacolo. In la terra, come se trattara di un gran carillon, instrumento di percussione realizzato con un gioco di tubi o planche di acero, si convertirà con il suo effetto di rotazione in un surrealista carillon, logrando il effetto di sembra una gigantesca caja di musica. Il lavoro con Kitomba mi piace molto perché è un lavoro completo, dove realmente c'è la fusione tra danza, acrobacità e disfrutare di diversi musici, che vanno di musica classica a questa musica più etnica, da dove vengo io, il gruppo Agricantus è un gruppo di musica etnica, electrone, quindi ci sono diverse cose che si mesclano tra loro, c'è molta unione attrazione tra i partecipanti, anche i tecnici che sono molto importanti. Tutto il mondo è molto professionale e mi piace, mi piace lavorare in questa compagnia. Solo due ultime cose, la prima è che noi crediamo molto che emozionando fortemente i nostri danzatori, per esempio portandoli a 40 metri d'altezza, il pubblico riceverà l'emozione degli interpreti e quindi si emozionerà a sua volta. Creiamo che l'emozione dell'artista si trasmette direttamente al pubblico e le ballarine che salireanno soprattutto nell'aere hanno molta emozione quando facendo il spettacolo nell'aere e questo si trasmette direttamente al pubblico. E l'ultima cosa invece, anche se può sembrare che magari la dico in ogni posto dove vado, ma in realtà il pubblico spagnolo è un pubblico bello che riceve molto l'emozione e soprattutto anche le trasmette a noi che lavoriamo. Ci piace questo, posso dire che sì, abbiamo fatto diversi spettacoli in Spagna e ci piace molto il pubblico spagnolo perché si fa emozionare e partecipare attivamente al spettacolo stiamo tornando questa emozione. Quindi è qualcosa di tutto, facciamo qualcosa che nasce. Quindi vi ringraziamo di cuore di averci spettato oggi. Molte grazie per poter attuare qui mattina e sábato. Grazie alla organizzatora e a tutti che lavorano per il festival. Alcanzialismo ci si è la creazione e la distruzione del mondo, quindi è la rappresentazione di come si è nata la terra e come si è nata il genere y después como el género humano se desarrolló y después que empezó con guerras, empezó con mucha agresividad y al final el género humano viene destruido de los dioses, los dioses deciden destruir el género humano para que puedan hacer un nuevo género humano más prodigioso, esto porque el mensaje que queremos dar con el espectáculo es que para ser armoniosos necesitamos una simbiosis del humano con la naturaleza, y yo creo que en este momento crucial que vivimos en la tierra tenemos que darnos cuenta que vivimos gracias a la fuerza de la tierra y que nuestros recursos no son infinitas, tenemos muchas cosas que enfrentarnos en esta época y yo creo que con el espectáculo queremos dar este mensaje de regresar a una armonía con la tierra. La punta alarmística es más onírica, para pensar sobre un respeto, nosotros tenemos esto de la Biblia, la destrucción del género humano con las aguas, con el barco de Noé, un poco tenemos esta historia en nuestro recuerdo histórico, digamos, y es un poquito oníricamente portar esto a la memoria y hacer reflejar, pero también disfrutar de todo, todo lo que hacemos tiene consecuencias, es más esto. El hilo conductor del espectáculo lo constituye una voz que fluye como quien ojeara las páginas del libro del universo sobre las edades del mundo. El impacto de las cuatro estaciones de Vivaldi se unirá a los efectos sonoros del carillón, que abarcan un largo recorrido de épocas y culturas, caminando desde la música electrónica al sonido mantra, desde las evoluciones orquestales a voces únicas, en una banda sonora donde Rosy Widerker, solista, con Agrigantus juega a dialogar con lo divino. Algunas canciones son adaptadas de mi grupo Agrigantus, uno es un himno a la naturaleza, es la primavera, y prácticamente es un texto en latino que habla del tiempo cuando el género humano no era agresivo o de una situación ideal cuando todos se querían sin tener miedo del próximo. Y después hay, a cierto punto hay un mantra en tibetano, en sánscrito, que es antes de la destrucción, digamos, antes del dolor, es como un regresar a… Represente tú el dolor de la tierra. Sí, sí, después yo soy la representación del dolor de la tierra por la agresividad. Estamos hablando de un teatro de calle, estaremos de pie, la duración del espectáculo es aproximadamente una hora, y yo creo que el propio movimiento, la acción está como concebido, la pieza, requiere que estemos todos en torno a lo que sucede en este escenario montado de profeso para celebrar esta obra. El coste de esta compañía, con todos sus gastos, está en torno a los 85.000 euros. Quiero además recordarles, antes de terminar, que empezaremos desde las 5 y media de la tarde a disfrutar del parque, de su entorno, con el mercado de artesanía, con las actividades de Casa África, y lo corralaremos a partir de las 10 de la noche, porque a esa hora es la que nos permite disfrutar mejor de este espectáculo con Kitón. Son ocho bailarines acróbates, un bailarino solista y la cantante, un bailarino solista y la cantante, un panji jumping, esto es en el escenario. Después hay siete técnicos, todos alpinistas, que cuidan detrás toda la seguridad, todo el espectáculo. La regía es con los técnicos luces y junto al gruista, está todo en directo. Entonces, es un trabajo muy milimétrico, los técnicos están todos con headphones, con cascos, para hablarse entre ellos, de manera que todo se pasa justo. Hay muchos efectos especiales, y claramente los cuadros en aéreo que necesitan esta grúa muy especial, que tiene un brazo de 80 metros. El sofisticado diseño de iluminación, unido al trabajo con distintos tonos de color, llevará al espectador a un sueño, como el viaje que culmina con espectaculares efectos especiales y vertiginosos saltos a la nada.